Ya curaste la labor de tu vida y el destino te lo hizo perder Tú no quieres sentirte perdida, pero pronto lo vas a saber El camino que tú has escogido, yo lo anduve mil veces también Recuerda que yo soy un hombre y el hombre lo pierde como una mujer En mis brazos no fuiste dichosa, a pesar de que tanto tienes Te pediste un cariño cualquiera, tal vez por capricho, despecho por ser Tú creerás que me dejas llorando, que la vida me voy a amargar Pero amor como el tuyo me sobra, mujeres que engañan, hay muchas por ahí Cuando juegue la luz de mi vida y el destino me lo hace perder Buscaré entre las noches tus besos, pa' perderme contigo también Por de pronto me sigo de frente y me voy sin decir que ni a mi Dios Por si acaso volvemos a vernos allá cuando nada valgamos los dos Dice que soy el arrepentido Por si acaso volvemos a vernos allá cuando nada valga El momento de haber querido es porque siempre estuve un rival Mi corazón tropezó en la vida, por un cariño quizá muy fe Una mujer que envió mentira, pena y agravio con su querer Arrepentido de haber querido, me voy de aquí Y cuando se bailan es consombrado, me voy de aquí Mi pasamiento se llama reviento con ti cantar Y a ti pensando con la cabeza pa' que llorar Esa paloma fue mi cariño y en mi pará Tengo la vida, maldigo, maldigo la estrella Y el culpo de mi dolor Si me confíe en la ciudad de ella Toda la culpación que tengo yo Arrepentido de haber querido me voy de aquí Pero aunque vaya desconsolado seré feliz Saniento se irá en el viento con mi cantar Y así pensando con la cabeza puedo que llorar ¿Quién va a ganar? Bueno, lo que es la canaza, ahí se la está entregando Los comeritos para una grifa que también el señor alcalde Después vamos a hacer, ¿verdad? Así que vamos a continuar y también vamos a invitar Que pase la señorita Jocelyn Martés Reina electa el día de ayer de los anteegos patronales Recibamosla con un fuerte aplauso La soberana Jocelyn Martés Bienvenida chica Bienvenida, ella es la soberana Que al día de ayer fue electa reina de los anteegos patronales Así que vamos a continuar Y ahora llamamos a Pamela Abigail Bienvenida y pase adelante Pamela Tiene barra, tiene barra Pamela Vamos a ver Los micrófonos son suyos, bienvenida Música Está igual Hala que saño y amores Desecum branded y seguridad Es la misma vez que intentas descansar Que el día Que el alma nos uniga Tan querida Ésta vuelta Es momento de afrontar mi habilidad Pero yo no te amo, esa es la verdad Ya me está matando, de ti en la mamá Me he cansado de irte a mi boca Me he devuelto a tu lugar Sé que no me tienes lágrimas Pero tengo que escucharte Porque tengo libertad No tengo yo, no hay mejor Simplemente el corazón Ya no está No tengo yo, no hay mejor No tengo yo, no hay mejor Siempre estoy hoy No tengo yo, no hay mejor Yo me he cansado de irte a mi boca No tengo yo, no hay mejor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estás sentado sobre mi troja Ahí en el mero desierto deseo que te hagan mi posa Para que sepa la tierra que no te hago cualquier cosa Cuando vayan a enterrarme no quiero tantos amigos Solo unos cuantos dolientes también mis padres queridos Me echan mi cuarenta y cinco, también mi cuerno vestido Quiero llegar al invierno En troja y muy bien armado Cuando me recibe el diablo y sepan quien ha llegado Y le diga a sus colegas, ahí viene un toro pesado Yo he sido la oveca negra pero hay ratos que me pesan Árbol que nace torcido nunca jamás se endereza A mi padre de este lado, duró dolor y caberra Mi pobre madre me llora, mi padre me da consejo Y dicen que el que vive a prisa no puede llegar a viejo Yo siempre ando en peligro, yo siempre ando en peligro Yo siempre ando en peligro, arriesgo y yo me enfermo Yo trabajo a mi manera, pa' comprarme lo que quiero Desde muy chico aprendido Cómo se gana el dinero Por eso encuentro canuevas Con botas y no hay sombrero Yo creo que aquí en este lugar en nuestro nombre No hay mujeres también Y hay que saludarlas con una canción Un grito a las mujeres 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 aquí ¿Sabe una cosa? Son las tentaciones para nosotros Un grito a las mujeres 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Listo! ¡Y el trabajillo deseado! ¡Listo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias!